Hoy se cumplen 100 años de la masacre obrera en Guayaquil. Una muestra fotográfica conmemora esta fecha para los ecuatorianos. Damos la bienvenida a Juan Pablo Ordóñez, quien es artista y gestor cultural de este proyecto denominado Las Fotos del Obrero. Juan Pablo, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad en la primera emisión de UCSG Noticias. Hola, buenos días con todo el país. Un saludo fraternal desde Barcelona, donde me encuentro. Ahora somos un equipo grande que colaboramos con este proyecto que hoy se presenta. 100 años precisamente de esta masacre que prácticamente ha tocado el corazón de tantos ecuatorianos y que aún lo recordamos. Cuéntenos qué vamos a encontrar en esta propuesta fotográfica y también cinematográfica. Sí, bueno, es un proyecto, como se lo he dicho, diverso, que tiene varios pliegues. Hay una parte que tiene que ver con una película de Mario Rodríguez. Este es un proyecto, debo decir, de Mario Rodríguez, cineasta, que se ha preocupado por este tema de la memoria, especialmente de Guayaquil, que es su tema, y el tema, en este caso, de la masacre de 15 de noviembre. Tenemos una muestra fotográfica que se inaugura también hoy y que hace la recreación ficcional de una serie de imágenes. Esas imágenes que no hemos podido ver. Es interesante que solo circulen cuatro o cinco fotos de lo que fue este evento. Y sean las artes, justamente la literatura, quienes guarden y recojan esta información para pasarla a nosotros. De otra manera, no sabríamos qué ocurrió en esos días. Entonces, este proyecto busca darles unas nuevas imágenes, una nueva versión en imagen de qué es lo que pudo haber pasado a través de la historia de un fotógrafo que registró o que habría registrado estas imágenes. También hay la participación de Freddy Vallejo, que es un artista del sonido, que va a hacer una instalación sonora dentro de la exposición en la Galería de la Casa de la Cultura. Y también podemos ver una performance de Julio Guayamabe, un artista que también participa en este diverso muestrario de unas reflexiones profundas sobre la memoria histórica. Creo que lo interesante es atreverse un poco a construir esas imágenes, esas imágenes que se nos han negado, que no las podemos ver. Y que ahora nos recuerda a lo que pasa en el país. Parece que 100 años después podemos encontrar este enfrentamiento entre los movimientos sociales y también el Estado. Unos enfrentamientos que nuevamente se tiñen de sangre y que nos daba mucho para reflexionar en la actualidad. Juan Pablo, para que nos quede claro, entonces son fotos inéditas que estarán expuestas en esta exposición, las fotos del obrero. Sí, el proyecto plantea la recreación histórica de un momento tan crucial en la historia, no solo de Guayaquil, sino de Ecuador. Entonces, a través de diferentes colaboraciones especialistas como Ricardo Borges, un especialista en la fotografía, un maestro de la fotografía. Por ejemplo, tenemos ahora en la pantalla esta imagen de los momentos previos de esta gran manifestación del 15 de noviembre. Entonces, nosotros a través de este proyecto se ha creado un ambiente de cómo fue y cómo pudo haber sido y nos atrevemos a subrayar esas historias que han quedado ocultas en el tiempo. Por no haber la suficiente información visual, se ha recreado esto. Entonces, hay una serie de fotografías que nos vuelven a la memoria cómo pudo ocurrir este terrible acontecimiento que ha marcado la historia y que seguirá marcando. Situaciones que Juan Pablo se están repitiendo, no solamente aquí en Ecuador, sino también en el mundo entero. Vemos también cómo muchos países están convulsionados precisamente por la clase obrera. En nuestro país, recordemos que también han habido grandes marchas multitudinarias. Sin embargo, gracias a Dios, no ha habido la masacre como se registró aquel año, en el año 1922. Cuéntenos por qué es importante entonces que la comunidad entera vayan, asistan a esta exposición fotográfica. Y creo que hay que tratar de acercarse, como dice el propio director de este proyecto, Mario Rodríguez, a esos silencios, a esos espacios en los que nos quedamos sin acción, sin poder tener esa memoria, sin poder recordar. Entonces, este es un punto para homenajear a todas esas víctimas de una lucha social que aún no termina, que continúa, como usted también lo ha dicho. Y que nos hace reflexionar de quiénes somos y la capacidad de recordar por nuestros propios archivos, nuestros propios documentos generados en esta ocasión para esta exposición. Esta es una fecha, un centenario que siempre marca un momento y un momento para mirar hacia atrás y para mirar al futuro. Y eso es lo importante. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué continuamos en una lucha sin satisfacer las necesidades de la gran clase obrera? Y hablamos de muchos sectores del trabajo que buscan un río. ¿Qué busca celebros dignos principalmente? No hay buen trato. Juan Pablo, antes de finalizar la entrevista, nos gustaría conocer dónde y cuándo se va a realizar esta exposición, las fotos del obrero. Tenemos justamente la publicidad donde se puede ver. Hoy hay una serie de celebraciones que se presentan en la Casa de la Cultura, que comienzan muy temprano. Como tenemos estas restricciones también del tiempo y se van extendiendo hasta la tarde. Me gustaría que se compartan las imágenes y las publicidades para que se pueda conocer con más detalle esta programación, que no es solo en la Casa de la Cultura, sino que realmente es una fiesta de la memoria en todo el país y fuera también. Bien, con esto finalizamos la entrevista. Gracias a Juan Pablo Ordóñez, quien es artista y gestor cultural de este proyecto denominado Las Fotos al Obrero. Muchas gracias. Un saludo para todos.